Yo creo que lo que hizo el presidente Casado el otro día es dar un golpe de mesa en el tablero y yo de su discurso me quedaría sobre todo en la profundidad ideológica del mismo, cuando habla que claro el Partido Popular es un partido europeísta, que cree profundamente en la Unión Europea, es un partido donde conviven liberales y conservadores y democristianos, así lo es, pero no es un partido populista. Y claro, el problema es el génesis de esta moción, para empezar esta moción, que nadie se engañe, es una moción que le presentaron al Partido Popular en el trasero de Pedro Sánchez. Y claro, desde el mismo momento en que se presentó, ya lo dijimos, nos parecía extemporánea y fuera de lugar. Cuando oímos el discurso el otro día, que hace, yo voy a dar mi opinión, yo me había decantado por el no previamente, creo que lo dije además aquí, antes de la moción, yo me había decantado por el no por los motivos ideológicos que acabo de señalar, pero lo cierto es que cuando vi el discurso de Santi Abascal, que es una persona que merece el mayor de los respetos, pero hay que reconocer que no fue su mejor día en el Congreso. Las mociones en España son constructivas. Yo esperaba que Ignacio Garriga, que estuvo muy bien y que hizo un gran discurso, a Máxima, si tenemos en cuenta que es una persona que acaba de llegar a la política, yo creo que es un chico que en él descubrimos unas virtudes de que puede hacer una cierta carga política, yo de Santi Abascal esperaba un discurso positivo, un discurso además donde presentara un proyecto de gobierno, dado que se presentaba nada menos que a presidir España. Y la verdad es que a mí no me gustó el discurso que hizo, porque fue anti-europeísta, porque allí salían Soros, China, bueno, yo no sé, la cantidad de cosas y no me pareció un discurso presidenciable, por tanto, solamente reafirmó mi postura en el no. En cuanto a los insultos, hombre, a mí no me gustan los insultos, yo critico las acciones políticas y nunca a las personas, pero llevan dos años llamándonos derechita, cobarde.